No sea llorón, Julio, que los hombres no lloran. Me decían con frecuencia cuando era un niño y me caía o me golpeaba accidentalmente o me sucedía cualquier cosa. Desde entonces aprendí que está mal llorar. Yo crecí pensando que los hombres no lloran y que si las lágrimas brotaban, necesitaba esconderlas y desviar la atención. La palabra llanto normalmente hace referencia a quien llora con dolor y no de alegría. Por lo cual se nos enseña desde que ni siquiera tenemos uso de razón a reprimir las emociones, a contenernos y hasta evitarlas. Pero, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca del llanto y las lágrimas? Jesús dijo claramente que las personas felices lloran. Lo expresó Mateo en el capítulo 5, verso 4. Y dice, Dichosos los que lloran porque serán consolados. Esta es una paradoja que nos hace preguntarnos. Si somos dichosos, ¿por qué lloramos? Y si lloramos, ¿cómo podemos ser dichosos? Pero, déjame decirte que Dios no condena nuestras emociones. Él nos diseñó con ellas porque son un complemento para la vida y para la relación con Él. Los seguidores de Cristo, los que tienen salud mental, los líderes, los papás, los pastores, los ricos, los pobres, los necesitados, todos lloramos porque todos somos humanos. De igual manera, el hecho de vivir en victoria no nos hace inmunes al llanto o al dolor. Experimentamos esas emociones que nos quiebran y que nos hacen derramar lágrimas. Pero seguimos viviendo en victoria. Por eso Jesús lleva las emociones a un nivel de importancia al ponerlas como destacables dentro de las vivencias diarias. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No podemos olvidar al concluir estas palabras del Señor, claras y rotundas, pronunciadas como parte de la bienaventuranza del sermón del monte. En realidad, contiene la mejor respuesta a aquellos creyentes que piensan erróneamente que llorar no es propio de una persona de fe que cree y confía en el Señor. En esta afirmación encontramos varias implicaciones prácticas muy alentadoras en tiempos de aflicción, donde el Señor Jesús nos enseña que la felicidad del afligido viene del saber y tener plena convicción de que recibirá consolación. Esta promesa de consuelo es la llave que cambia algo negativo a primera vista, pues transforma todas las lágrimas en una gran promesa de bendición y restitución. Llorar es algo natural, así de simple. Las lágrimas son la forma más humilde y sencilla de expresar el duelo por lo que estás pasando y sintiendo. Por lo cual, Jesús no reprende a los que lloran, ni los juzga, ni los hace a un lado, sino que por el contrario, los llama bienaventurados o doblemente felices. En las Escrituras jamás dice que los hombres no lloran. Cuando estudiamos lo que dice la palabra de Dios acerca del llanto, nos damos cuenta de que no hay reglas diferentes para hombres y mujeres. Y no dice que los jóvenes o los hombres de verdad no lloran. De hecho, muchos de los héroes de la Biblia, hombres y mujeres, tienen registradas sus lágrimas. La Biblia dice que Rub, Ana, Esther, María Magdalena y las viudas de Jope lloraron, entre otras mujeres fieles. Pero también hay una larga lista de hombres fieles que lloraron. Entre ellos están Job, José, David y Jonatán, Eliseo, Ezequía, Jeremías, Neemías, Pablo, Timoteo, Juan y el mismo Jesucristo también mostró sus emociones por medio de su llanto. Esto nos deja ver que los verdaderos hombres de Dios no temían llorar y que puede ser bueno cuando dejas ver tu sensibilidad ante las situaciones. Y la Biblia muestra el llanto bajo una perspectiva positiva, como un resultado positivo. De hecho, Dios se agradó de las actitudes y emociones que había detrás de las lágrimas de la gente fiel, tanto de hombres como de mujeres. Como por ejemplo, la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella demostró con su llanto que estaba verdaderamente arrepentida y recibió el perdón como nos cuenta Lucas capítulo 7, versos 37 y 38, que dice, Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Otro ejemplo inolvidable es el de Pedro, quien lloró amargamente después de abandonar y negar a Jesús. Pero esto lo condujo a un cambio definitivo y extraordinario y a un verdadero arrepentimiento, como nos cuenta Mateo capítulo 26, versos 75, que dice, Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Incluso el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, oró ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas y fue escuchado por Dios y por todo aquello que padeció, aprendió a ser obediente hasta la muerte, como dice Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos y Dios respondiendo a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. A pesar de ser su Hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. La maravillosa noticia es que hay bendiciones para los que lloran. Algún día el llanto va a terminar. Afortunadamente las lágrimas son solo temporales y serán un recuerdo lejano porque Jesús hizo grandiosas promesas que, aunque lloremos y nos lamentemos en este momento, toda esa tristeza se convertirá en gozo, como lo asegura Juan en el capítulo 16, verso 20. Y dice, Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Querido hermano que me escuchas, en esta noche quiero elevar una oración al Padre por consuelo para tu alma, recordando las promesas de Dios para que todas tus lágrimas sean devueltas en profundas bendiciones y alegrías. Padre que estás en los cielos, Tu amado Hijo nos enseñó que son afortunados los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Pero que también son muy afortunados todos aquellos que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Y también dijo que son dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Y sabes qué, Señor? Señor, yo lo creo y lo declaro para cada una de las personas que se encuentran aquí en esta noche. Y te ruego, Señor, que abra sus emociones, que ellos puedan desahogarse y soltar sus lágrimas, esas que quizá han estado ahí reprimidas por años y los han hecho reflejar dureza y amargura, porque tal vez así como a mí de niño, no los dejaban llorar. Te pido, Dios, que en esta noche lo puedan hacer. Yo ruego al Padre que sean desprendidas una a una las lágrimas de dolor que haya en cada corazón, que cada alma quede libre de tristeza en esta noche, que cada lágrima sea contada y guardada por los santos en las copas de oro, para que de igual forma sean devueltas una a una en gozo y restitución. Mi querido amigo, antes de terminar este día, quiero recordarte esta promesa. Y como dijo David, cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Oro al cielo para que recibas y creas esta palabra en el nombre de Jesús, porque Dios siempre ha sido fiel y cada promesa sigue vigente para ti en esta noche. Decide creerlo, Dios lo hará. Entonces, llora. Sí, que llores, llora como lo escuchas, pero llora con esperanza. No sientas miedo ni pena de llorar. Los hombres sí lloran. Las mujeres sí lloran. Los niños sí lloran. Los jóvenes sí lloran. Los ancianos sí lloran. Y Dios promete una época futura en la cual el creyente se considera bienaventurado por llorar. Es verdad que duele por un tiempo y a veces duele mucho, pero tienes que saber que el duelo tiene fecha de caducidad para ti. Hoy llora. Sí, pero llora feliz, llora dichoso, llora bienaventurado porque eres capaz de contemplar esas lágrimas desde una óptica totalmente distinta a la que te muestra el mundo. Porque Juan te recuerda en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, lo siguiente, para que no lo olvides nunca. Él secará todas tus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo, como existía antes, ya desapareció. Compañero, vive consolado, vive con fe y esperanza y clamemos juntos al cielo para que venga pronto ese día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Mostraste